¡Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo! ¡Un abrazo, un 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 abra Aplausos para Diego Almohadrao Aplausos para Eliezer La cosa está difícil entre Diego y Eliezer Otra vez que bailen otra vez Ok, ustedes dos, aquí abajo Tú también Diego Ahora van a bailar Que bajen, que bajen Diego Leone y Eliezer Dale, ajá chiquitito Dale Mira, dale, mira A bailar y ese Comimiento de patata Derecha, patata, izquierda La guantica, la guantica La guantica, la guantica Aplausos